La madre naturaleza dio un poco de calma con las lluvias, lo que han aprovechado los afectados para rescatar sus pertenencias, como son muebles y documentos, aunque la mayor parte quedó inservible. Esta es una accesoria bodega que tengo, que utilizo muchas cosas para trabajar, material de oficina, carpetas de vinil, promedio de mil que se echaron a perder. El servicio meteorológico refiere en su informe que seguirán las lluvias en casi todo el territorio mexicano y los habitantes realizan un conteo de sus pertenencias que rescataron, como esta joven que asegura que hasta la prótesis de la pierna de su familiar se mojó y se echó a perder. Mis tíos que viven acá, el agua llegó hasta sus colchones, uno de mis tíos no tiene una pierna, tuvimos que cargarlo para subirlo al segundo piso, pues más que nada por ello, que ya perdieron todas sus cosas, papeles, su prótesis, se le estaban nadando. Se estima que las afectaciones y daños pueden incrementarse en los próximos días, pero la furia de la naturaleza ya cobró su primera víctima. Fue una señora que vende periódicos y que decidió quedarse en su puesto localizado cerca del aeropuerto de la Ciudad de México. Pues la señora estaba sentada ahí y como ya estaba bastante grande, no se pudo mover y toda la avalancha del agua se le vino encima y parece ser que murió de un paro respiratorio de ahogamiento o algo así. Doña Marta de 82 años de edad, toda su vida estuvo en este puesto de periódicos y hay quienes aseguran que decidió quedarse para cuidar sus revistas y diarios. Lamentablemente, ella falleció y ya es la primera persona que pierde la vida por causas de las tormentas en la Ciudad de México. Aunque el gobierno niega el hecho, hay quienes señalan que murió de tristeza al contemplar que su mercancía se echaba a perder. En la Ciudad de México, Enrique Hernández, cierre de edición.